Con un monto de 49.075 dólares con 45 centavos masiva y con un avance a la fecha del 40%, la Municipalidad de Macará dentro de la planificación de obras previstas para el presente año, se ejecuta la construcción de un muro de contención y alcantarilla en la calle sin nombre entre La Loja y Cariamanga. Al momento se han realizado excavaciones, el fundido de la loza de hormigón y alcantarilla tipo cajón, se están haciendo los muros, laterales y muros de ala. El plazo para su ejecución es de tres meses. Con esta obra se permitirá una mejor conectividad de este sector y una mejor conducción de las aguas lluvias, aportando con ello a la salud de este sector en este querido barrio centenario. El avance está muy bueno, ya está prácticamente la alcantarilla hecha, se están haciendo en la parte, hacia la parte norte, ya están las alas de los muros que protegen esta alcantarilla. Me imagino que en esta semana tendrán ya la parte sur de las alas ya terminadas y a la final va a quedar una bonita vía, tiene un ancho de seis metros, el ancho de esta alcantarilla y va a quedar una bonita vía porque se la va a descentrar. Se la pensó y ayer se habló con el señor alcalde para que posiblemente se pueda ya hacer en el próximo año trabajos de adoquinamiento para que quede consolidado. También hubo manifestación, una sugerencia por parte de algunos moradores de qué posibilidad hay de que para acceder a una vía perpendicular a esta calle se pueda hacer una escalinata para que la gente pueda circular y tenga un acceso más directo hacia el centro. Y se analizó, se conversó, eso se va a ver cómo se realiza el proyecto, cuál es la mejor alternativa que se le pueda dar y se quedó con los moradores que para el próximo año ver qué posibilidades hay de poderles al menos planificar lo que es ya la escalinata para que puedan acceder directamente porque en realidad hay un desnivel de casi seis metros. Acabe la escalinata porque es muy importante y es muy necesaria para que la gente que vive en esta vía que está perpendicular a la vía que se está haciendo el muro pueda acceder. Si no tendría que, claro que hay otro acceso, pero sería más largo.